Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es TobeyMasNet. Y tenemos unos juegos de última hora, unos juegos rápidos. No son los juegos más famosos a lo mejor de Steam, ni tampoco puedo decir que tengan las mejores notas. Pero bueno, he querido informarlo por si hay alguien que le pueda interesar. Son de última hora, por lo cual solo pondré unas fotos y eso, para que los veáis un poco por encima. Y son cuatro juegos. Uno es Gangs of Four, que básicamente es gangsters de cuatro y es como un juego de cartas chino, de las triadas chinas y cosas así. Bueno, ya lo digo, no hay ninguno que esté en español, lo digo desde el principio. El siguiente es Cash vs. Khan. Y básicamente es como un juego por turnos en los cuales hay como disparos, como campeonatos de duelos. Es un poco difícil, ya lo digo, son juegos que no conocía. Aunque estos sí que tienen una valoración un poco mejor, la verdad. Considerando que los otros tenían una valoración variada, estos tienen una valoración un poco más buena. El siguiente que tenemos aquí es Keyboard Killers. Este sí que conozco un poco estos juegos porque los usan mucho, sobre todo antiguamente cuando querías aprender mecanografía, se utilizaban mucho y básicamente es como que te vienen meteoritos y según vas escribiendo las letras que salen, y en teclado pues vas destruyéndolos y básicamente consiste en que no te destruyan la nave. Es un juego que antiguamente se usaba mucho para que los niños aprendieran mecanografía. Y por último tenemos Bienvenidos de nuevo a 2007. Que básicamente es un juego que es bastante con un sistema de dibujo bastante básico. Me recuerda un poco al juego aquel que jugó una vez que era WWWW Tiene un sistema bastante parecido por lo cual tiene pinta de que es de morir bastantes veces. Y bueno, es un juego que plataformero no sé muy bien de qué va. Me he leído el significado de la historia pero es que no deja muy claro lo que hay que hacer. Lo único que te dicen es que es un juego de aventuras casual independiente. son cuatro juegos si los queréis guardar para para vuestra lista de desea para lo que para la lista deseados o para acumular logros o yo que sé para no sé si alguno tiene cromos o algo pues mira siempre es un buen aporte bueno esto ha sido todo y más net espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra